que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a rat trap o rata trampa de la línea generations clase deluxe del 30 aniversario y pues señores aquí lo tenemos esta hermosa y tan afamada figura ya muchos ya la quieren en sus colecciones y quiero decirles que está muy muy hermosa hace rato se dieron un susto allá hay quien en la casa con ella la puse ahí en el suelo cerca de un plato de comida para perros así que ya sabrán bueno la figura pues éste está como ven bastante sólida en buena bien salvo alguno que otro huequillo se ve por ahí como este por ejemplo pero nada nada este que sea de preocupación vamos a hacerle un acercamiento así en el modo bestia y como ven pues enfoca y como ven pues tiene muy buen detalle tiene sus dientes por ahí y también la aquí la la boca la abre tiene sus dientes pintados los ojos pues todos oscuros y se ven se ven bastante bien este aquí atrás unos detalles de pintura en cafecillo y pues está bastante bueno algo que me cayó en variedad es la colita que es de un es de plástico suave y por dentro pues tiene un alambre tanto así que podemos moldearlo a nuestro antojo para que se tenga un look un poquito natural no ahí a la petición de cada quien bueno vamos a proceder con la transformación hubo si es no necesito hacer una comparación de tamaños la verdad es que o bueno si vamos a hacer una comparación con de tamaño con un deluxe y pues se dan cuenta que no es muy grande o sea bueno me parece una rata gigante al lado de hoy pero hasta ahí ok vamos a transformarlo es un poquito un poquito complicado y es muy interesante la transformación olvide se supone que esto va aquí ahí está ok se supone que aquí tiene su lugar para poner el arma guardar el arma ok lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a separar estos paneles de aquí a las de acá y los vamos a mandar lo más atrás que podamos ahí está ok las patillas pues las podemos hacer hacia un lado así ya luego las acomodamos ahora vamos a desenganchar lo que es viene siendo aquí el cabús de la de la rata se desenganchan estos orificios de aquí y debería estar haciendo esta transformación en modo de robot a rata pero siempre me gusta el último modo dejarlo en segundo modo dejar el segundo modo como robot porque pues son los más los más bonitos ok si ya se dieron cuenta pues levante bueno vamos a levantar todo el panel este vamos a meter así el panel del cabús subimos los paneles hacia arriba ahí los vamos a dejar para que no nos estorben de una vez vamos a dejarlos ahí aquí las patas de la rata pues tienen aquí un juego que se se mueve hacia los lados de aquí vamos a tomar este panel lo vamos a girar de esta manera ahí en un segundo ahí está queda de esta manera bajamos esta pieza hasta abajo y la pata la colapsamos aquí ahora del otro lado nuevamente posicionamos la pata de esta manera giramos este panel así de modo que quedan así redonditas las pantorrillas del robot por atrás y aquí bajamos esta pieza de esta manera y la pata de la rata la ponemos así de modo que quedan aquí abajo las ratas de la pata las patas de la rata ok ahora vamos a sacar los brazos de esta manera giramos vamos a subirlos así giramos 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 aquí vamos a bajar esta cabeza de rata este panel pues vamos a meterlo aquí enfrente y giramos por último la cabeza y listo ya tenemos a rat trap o rata trampa transformado en modo robot y la verdad es que se ve muy bonito a poco no sería un mentiroso si digo que es una figura fea sin chiste sencillota con flojera para nada tiene algunas articulaciones un poquito flojas la de la pata aquí las patas por ejemplo nada que no se puede arreglar este panel también está un poquito flojo pero pues no no es mayor problema no simplemente este se siente como como que no debería estar así pues ahí está articulaciones pues bastantes articulaciones los brazos pues lo que se gira completamente sube y baja el señor que la trabaja los codos los antebrazos está muy bonito las piernas pues tiene bastante rango de movimiento también como pueden ver la cabeza solamente gira y pues ya esas son todas las articulaciones no tiene no tiene articulación la cintura y vamos a hacerle una cerca ahí un acercamiento ahí el brazo tiene sus símbolos maximales en ambos brazos ahora hay algo sumamente atractivo de la de la figura a pesar de que es de hasbro y lo que están viendo aquí en grises en realidad es un gris metálico brilla bastante bonito también este detalle de pintura es metálico estos de aquí abajo también y realzan bastante la figura todo lo demás es opaco aunque sea un robot en la serie pues los vimos brillar bueno principalmente lo vimos brillar a rhinox pero no le baja nada en puntos a este cuate vamos a verlo de cerca para que vean el detalle de la cara se ve muy roja por cierto en aquí en la pantalla de él será porque no le está dando la luz de frente pero es que la verdad es que está muy bueno el detalle aquí arriba pues se le ve ahí el detalle así como si fuera el cerebro si recuerdan de la serie no y tiene pues esto le sirve de light piping ahí se dan cuenta y la verdad es que está muy bonito ahí me llegó un mensaje viene con su ahí viene con su arma misma que que puede empuñar en cualquiera de sus dos manos y esta arma también se separa es un arma medio traslúcida se me hace curioso que sea así y pues puede empuñar en ambas manos lo cual está muy bien ahí disparó el arma la disparo de la mano ok otro detalle que también me gustó bastante es que aquí en el brazo levantamos esto aquí y de aquí sacamos lo que deduzco es lo que deduzco es este lo que deduzco que es no sé si se vea mucha luz es un es un este hay como si unos binoculares gracias gracias cerebro y pues los puede tomar aquí en sus manos bueno en su mano y pues simular no que va que va que va a ver este hacia lo lejos y lo malo es que no alcanza no porque estorban las orejotas estas del robot que no se pueden mover por cierto pero bueno es un detalle aunque no importante pues es un accesorio más de que puede servir para real darle ese plus a las figuras por último vamos a compararlo en tamaño vamos a poner aquí a rinox y pues como pueden darse cuenta la escala pues es este pues es buena aunque creo que él debería ser un poquito más bajo hasta como por aquí así pero pues ya sería un scout y dudo que hasbro hubiera podido hacer una figura de esta complejidad en un scout en los scouts pues son más reducidos los tamaños todavía y siempre se me cae una figura siempre se me cae una figura pues ahí lo tenemos señoras y señores muchas gracias por ver este vídeo seguro les encantó ratatrampa igual que a mí y pues consiganselo es uno de los es uno de las figuras que no puede faltar en la colección Generations que está trayendo pues este varios varias bestias de Beast Wars lo cual a mí y a todos los otros fans de Beast Wars nos hace completamente felices amigos amigas gracias este fue trooper este fue ratatrampa o rat trap de la línea Generations clase deluxe de hasbro nos vemos en la próxima cuídense mucho chao ¡Adiós! chao no Gracias por ver el video.